ejercicio 20 nos dice hacer un algoritmo que permite ingresar tres números enteros y si el primero de ellos es negativo calcular el producto de los tres en caso contrario sumarlos bueno hago la toma de datos si pongo la palabra clave definir vn bueno num1 y los 13 vn num1 vn num2 y vn num3 que serían los tres números como entero y le digo al usuario bueno que ingrese los tres números y le pido que ingrese el primer número leo ese número le pido que ingrese el segundo número leo ese número le pido que ingrese el tercer número leo ese número y bueno acá tengo que hacer una toma de decisión verdad me pide sí que si el primero solamente no en ellos es negativo entonces para eso voy a la instrucción si el condicional sino y digo y hago la parte lógica no bueno y digo solamente me pide que el primero así si vn num1 si es menor a cero significa que es negativo en ese caso me dice que si el primero bueno de hecho es negativo calcular el producto de los tres entonces hago esa parte digo bueno el producto el producto de los tres números es el producto de los tres números es bueno acá me olvido del espacio este así para que no quede todo pegado el producto de los tres números es y digo las tres varias las tres variables si vn num1 por vn num2 por vn num3 y ahí calculo el producto de los tres si no me dice en caso contrario calcular la suma de ellos si bueno la suma de ellos después simplemente lo modificó escribir bueno la suma de los tres números sería en este caso la suma de los tres números es y simplemente acá bueno en vez de un por le pongo un más ya estaría y sumó los tres números bueno me fijo a ver si esto funciona ingresa tres números por ejemplo vamos de nuevo con el cien vamos de nuevo con el cincuenta y con el veinticinco si esto me tendría que dar como no es negativo el primero ciento setenta y cinco verdad y ahora bueno voy a ingresar un número negativo por ejemplo el cien el menos cien esto se va por otro lado que pasó el perdón resiste esto que pasó algo acá ok el menos cien voy a ingresar el cincuenta voy a ingresar el veinticinco y acá me tendría que hacer el producto no si no hace un poquito más fácil voy a poner el diez o sea me tendría que multiplicar cien por cincuenta por diez o sea sería quinientos cinco mil cincuenta mil me tendría que dar bueno y me fijo que da menos menos cincuenta mil si porque es negativo si y bueno esto ya estaría funcionando perfectamente no